Junta General de INMUSA. Miren, lo que hicieron los miembros del Gobierno, los grupos que forman el Gobierno, fue romper una norma no escrita. El Partido Popular ha estado gobernando desde el año 2000 al 2019 y siempre, siempre ha permitido que formen parte de los consejos de administración las personas que decidían los distintos grupos políticos. Siempre lo ha respetado. Y en este caso, el Gobierno ha vetado a una persona como Francisco Villena, un compañero nuestro, una persona muy trabajadora, una persona honesta y honrada a carta cabal, una persona que cuenta con todos los atributos necesarios para formar parte de ese consejo de administración, de hecho forma parte del consejo de administración de INMUSA, sin ningún tipo de problema, y lo han vetado. Lo han vetado. Yo creo que esta ruptura sobre estas decisiones, que corresponden de manera unilateral a cada grupo político, pues tendrá consecuencias. Que no esperen estos señores del Gobierno, en esta legislatura, la misma actitud y la misma actuación que han tenido ellos hacia nosotros. Y en la siguiente legislatura, pues ocurrirá exactamente lo mismo. Actuaremos de la misma manera que ellos han actuado con nosotros. Miren, al señor Villena lo están persiguiendo. Al señor Villena ha habido en nuestra ciudad alguna que otra empresa que ha querido contratarlo. Ha querido contratarlo, ¿por qué? Porque es una persona que tiene experiencia en la gestión, es una persona muy trabajadora y es una persona capacitada. Pues bien, han llegado a esa empresa a vetarle. Han llegado a esa empresa incluso con amenazas. Diciendo que sí, contrataban al señor Villena, pues que se atuvieran a las consecuencias. Eso solo lo hacen los fascistas. Y eso es lo que le están haciendo al señor Villena. Eso es inadmisible, es intolerable.